Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer, ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser, pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar, total, si no tengo tus besos, no me muero por eso ya yo estoy cansada de tanto besar de tu querer, ya ves que fue tiempo perdido el que yo pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar si no tengo tus besos, no me muero por eso ya yo estoy cansada de tanto besar vivir sin conocerte puedo vivir sin ti si no tengo tus besos, no me muero por eso ya yo estoy cansada de tanto besar si no tengo tus besos, no me muero por eso ya yo estoy cansada de tanto besar creí que te alejabas de mi vida, creí que nada ya podría, mis ilusiones reviví pero ya ves que el tiempo borra las heridas, ni aquel amor que te ofrecía pudo librarse de esa ley vuelvo a reír cuando hay motivo de alegría vuelvo a sentir las mismas ansias de vivir más por mi mal dudo al mirarte ya perdido si te olvidé por cobardía o natural conformidad vuelvo a reír cuando hay motivo de alegría cuando hay motivo de alegría cuando hay motivo de alegría vuelvo a sentir vuelvo a sentir las mismas ansias de vivir más por mi mal dudo al mirarte ya perdido si te olvidé si te olvidé por cobardía o natural conformidad conformidad o natural o natural o natural o natural o natural si nos volvemos a encontrar para mí y tú no me digas nada pues yo no quiero ni mirar a quien no se merece nada tú no quisiste apreciar mi pobre amor que fue sincero para que hablarnos otra vez si de mi amor no queda nada será mejor seguir así y no tratar de recordar el pasado si hemos comprendido ya que nunca la felicidad podrá existir entre tú y yo yo te lo digo por tu bien si nos volvemos a encontrar a mí tú no me digas nada pues yo no quiero ni mirar a quien no se merece nada será mejor seguir así y no tratar de recordar el pasado si nos volvemos a encontrar a mí tú no me digas nada pues yo no quiero ni mirar a quien no se merece nada yo te lo digo por tu bien que no me digas nada yo te lo digo por tu bien yo te lo digo por tu bien yo te lo digo por tu bien yo te lo digo por tu bien